este será el toyota rush 2024 uno de los modelos más vendidos en india y no tan exitoso en muchos países de latinoamérica prepara una renovación para el 2024 el toyota rush recibirá un cambio de imagen completo en 2024 con cero competencias de otras marcas en las carreteras indias se espera una imagen rediseñada y renovada del subcompacto que se lanzará a fines del próximo año a partir de teasers no oficiales publicados en los últimos meses podemos ver que la próxima edición tendrá una estética completamente diferente más adaptada el nuevo adn de la sub de la marca japonesa toyota ha estado desarrollando este nuevo rush con dayat su marca original de donde proviene realmente este sub sus diseñadores analizan las tendencias las preferencias y otros factores para ver qué demanda la gente en la próxima década el toyota rush 2024 se espera su lanzamiento para finales de 2023 toyota nunca se duerme en los laureles el fabricante de automóviles siempre presenta nuevas tecnologías y características de seguridad para mejorar sus automóviles que ya amamos y brindarnos nuevos vehículos emocionantes para que los compremos nuevo toyota rush 2024 seguramente monte el mismo motor que monta el corolla cross un 1.8 litros que podría venir tanto hibrido como naturalmente aspirado los vehículos toyota se encuentran entre las opciones más populares que existen por lo que comprensiblemente las personas buscan en ellos calidad la durabilidad en un toyota es una de las principales razones por las que se venden también toyota ya ha demostrado ser una marca digna de respeto en el negocio de los automóviles su modelo más nuevo y seguramente hará frente a su reputación y se espera un excelente equipo de seguridad en este su y